Hola amigos de Game is Rush, yo soy Emily y yo Alejandro y esto es un unboxing de Super Geek Box La Super Geek Box Edición Esta es de noviembre Legacy El tema Legacy Legacy Entonces vienen Items delegados Delegados Es que ellos delegaron la caja a otra empresa entonces delegó todo lo que viene Entonces todo lo que viene a esa caja es por otra empresa Porque los delegaron Vale Bueno, vienen, acumulamos el primer item Oh, ojo ¿Sabes? Bueno, es que por donde empezamos Bueno, el primer item que es el que está enfrente de todo Es nada más y nada más, está ahora mismo Claro, lo que chida está es Es de esos bolsitos ¿Verdad? Un bolso de tela Un bolso de tela que hay ahora mucho últimamente Pues nada más y nada menos que un TARDIS De Doctor Who, ¿verdad? Doctor Who Nada más y nada menos que este TARDIS Está muy chido Es muy material Sí, claro De los bolsitos que he visto de este tipo Este está demasiado chido Demasiado geek Demasiado de todo Y es un TARDIS O sea, no puedo decir que no ¡Es un TARDIS! Y ahora... ¿Qué? ¿Por dónde empezamos? Ahora sí Bueno, y con los siguientes items que vamos a ver Tenemos varios problemas Sí Pero bueno, vamos a empezar con esto Yo no le veo ningún problema a eso No, yo tampoco Pero después les explico cuál es el problema Este Es nada más y nada menos que un pop De TIE Pilot de Star Wars Star Wars Vamos a poner así Ahora se le enfoque Es como un TIE Pilot Comúnísimo este Y como ven aquí La colección ¿Qué fue? La colección En el look Leía con el traje ¡Oh, qué chido! Mucha vez así Los TIE Pilots Los TIE Pilots Los músicos Ah, sí Y el Bit Fortuna Que es el ayudante Ya, verdad Esta chida Estaba Estaba Segundo Ahora Este En teoría Bueno, ahora al final Vamos a hablar de eso Del problema Del problema Y esta es la camisa De esta vez ¿Verdad? Sí Cualquier parecida A alguna marca Es pura coincidencia Pura coincidencia Sí There is only passion ¿Verdad? Esa es la camisa De esta vez Y es un sable ¿Verdad? Sí No es un check Como otra marca Como decía No, no, no Es el lightsaber Que la luz hace Como un check Como un check Pero no es un check Pero no es un check Y esta es la camisa Sí Está bastante chida Ahora el diseño Está chido Como vemos Igual Son camisas Clicidas Superlipos ¿Verdad? Y este Igual al final Les explica Sí, sí, sí Se llama Pues ahí Con esa camisa Ahora tenemos Este ítem Exclusivo Landjack Que es un Se llama Nine and Duck Landjack Pero realmente Es como una Ah, de la aventura Sí, es como De la aventura Es como Como el Nine Cat ¿Verdad? Pero es el Nine Duck Porque es Jake Y Finn manejado Qué bien está eso Claro, uno de lejos Uno dice Pero es que es un Dinger ahí Todo el arco iris Y todo colorido Y tal vez no pueda gustarle Pero es que cuando yo no lo ve De cerca Yo no ve que es Jake y Finn Jake y Finn De la aventura Este es un exclusivo De Supergitbox Es un Dinger Ya estaba Simón Puede servir para Para algo O sea, hasta para regal Sí Cierto Y este Ah Dios Esto está demasiado bonito Está demasiado chiva Está demasiado chiva Es un imán Es un imán Es un imán Para el refri Para el refri ¿Quién es ese? A ver si se ve That's No Moon Y es Si trippio Y harto Pero ustedes pueden ver Ese colchillo ¿Verdad? Es de las Como de la colina De la imagen clásica I'm in before Christmas Ajá, exacto Jack En vez de tener La luna de fondo ¿Verdad? De Jack Tiene la señal de la muerte Tiene la señal de la muerte Tiene la señal de la muerte ¿Ese está muy bonito? That's No Moon That's No Moon Está muy chiva Está muy chiva Es un buen crossover Que se agarraron ahí Y ahora bueno Como es de noviembre Y está cerca Las fechas Las fechas Para Star Wars Para Star Wars Y son los Koopa Troopas Son los Koopas Son los Koopas Son los Koopas We Wish You and the Rebels a Merry Christmas Para que dices ahí Si se logra ver We Wish You and the Rebels a Merry Christmas a Happy New Year for now Espérense ¿Verdad? Que va a pasar de más películas Es una tarjetita navidad muy chiva de la Super Geekbox La verdad es que está vacilona Como para tenerla ahí Como para dársela a alguien Es una persona muy especial Demasiado Demasiado Porque está demasiado chiva Y ese diseño de los Koopas Con los Koopas Están vacilando Y esto es el Pin ¿Verdad? El Pin De Legacy November Legacy 2015 Super Geekbox Con Kylo Ren La Star Wars La Death Star Y unos Strike Fighters ahí Si es como la forma del sable de Kylo ¿Verdad? Si la forma del sable de Kylo A ver si Si se ve Es que es Este foque ¿Verdad? Esa es cuesta Venga ya un poquito Ahí va ahí va ahí va Por ahí se ve Por ahí se ve Ahí está ¿Ves? Está ahí El sable de Kylo Ren Se ve la forma del sable La Sella de la Muerte Y los Strike Fighters Strike Fighters Me gusta este Pin Si está chida En general la caja Esta caja a mi me gusta La verdad Si Nada más digamos Tal vez el Langer Es lo único Que no es como un poco Un poco tal vez no Y muchas cosas de Star Wars Exactamente Exactamente Pero Pero Aquí es donde está el asunto Digamos Ah Ya volé El asunto es que Donde viene El resumen De todo ¿Verdad? El Funko Debería ser De la colección De la colección De Force Awakens Ajá Y este Type Pilot Es de la colección normal De Star Wars No es de Force Si es ¿Verdad? Y con la camisa Que si es el mismo diseño Pero el problema es que la talla venía mal Y como decir La calidad de la camisa De esta forma Estaba mala Entonces ¿Qué pasa en estos casos? Tal vez la gente que tiene miedo Como decir Es que Si pido la caja Viene algo Me falta algo ¿Qué hago? Normalmente uno los puede contactar a ellos ¿Verdad? Nosotros contactamos a la empresa Supergip Y nos dijeron Ok Lo del Type Pilot La explicación fue que Funko les mandó Una caja De figuras Que no era Errónea Errónea Sí, ¿no? Entonces Obviamente para cubrir Todas las cajas Se usaron Lo que les venía Entonces venían los Type Pilots Y los preguntaron que usar Y las camisas Cambiaron de probador Que les quedó mal Con algunas de las camisas Entonces Esa no es la marca Que debería No es la talla Que debería hacer De hecho La camisa ni siquiera trae marca No trae nada No trae nada Y ellos mismos dijeron Como sabemos Que es el problema Y que no es la única Que se ha recibido Por la caja Ellos mandaron De una vez Hacer otra impresión De camisas Y a reponer Las camisas Que me llamaron ¿Y los Pops? También No, los Pops no Pero la camisa Si está ahí Sí, los Pops Como nos dieron otro Y tuvimos que dar otro ¿Y era culpa De Funko? De Funko Y esto fue culpa De ellos prácticamente Exactamente Porque ellos Ellos se iban a reponer Entonces eso pasa Normalmente Con algún ítem Hace falta O engañado O algo así Ellos no nos tratan De hacer lo posible Sí, para que alguien Al cliente Nada más Hacen los Mages Sí, exactamente Buenísimo Pero sí En general Fuera de esos pequeños detalles De la camisa La casa Que venía muy bien Que venía muy a Star Wars Más por la época El imán me encantó Está genial Sí, el imán está demasiado chido Y el Funko la verdad es que Tampoco es un Funko que uno no tiene O sea, si lo hubiera tenido Le hubiera dicho Ah, qué madre Pero no lo tenía Entonces la verdad es que El pilot lo estaba muy muy chido El imán es lo que es lo mejor Digamos Sí Y la camisa Y la camisa La nos habían reprendido ahorita Este Y la va a quedar en todas Entonces todo bien Exactamente Exactamente Entonces Eso es Super Geek Nos parece que Para este mes cumplió Sí Hay que ver qué traen En diciembre ¿Verdad? Pero por el momento Este En eso estaríamos Obviamente Me quedo con el bolsillo Sí Y me quedo con el año Entonces ¿Será? Sí Sí que queda Pero ahora Este Se acuerdan Se suscriben Este Comenten Ahí Dan likes a los videos Lo comparten Y nos estamos viendo En los próximos unboxings De las cajas Por lo menos ya lo que viene De diciembre Así es Bye Gracias Chao Eso está salirísimo Creo que quedaría mejor Salir el cuadro así no aparece yo aquí en serio voy a salir